hola chicos cómo están las veces pero también aquí estamos una vez más pero esta vez con uno que está regalando epic conjunto con celeste como pasó igual con el juego de fe a partir de hoy se están regalando todo juego aprovechen pasarse por la tienda son totalmente gratis y totalmente completos vamos a probar a este que me lo había recomendado quien fue varios varios suscriptores una vez creo que fue también constanza y bueno vamos a aprovechar este está bien bonito parece muy se parece mucho a limbo pero vamos a probarlo me han dicho otros creo que también me dieron que es mucho mejor que limbo así que vamos a ver qué tal bastante simpático del personaje con su camisita este sí se ve como más bonito al menos tiene un poquito de color pues me asustó pensé que me iban pero hasta acá y aplasta el personaje ahí vemos un camión no sé de qué trata el juego en realidad como el momento es que vamos a darle un pelo el volumen porque recuerde cuando yo tengo un poquito el volumen alto pues se me escucha mucho la voz al hay 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 no pero qué es si estoy pasando por al lado hay que esperar que el tipo se coloque si este lado y me lo imagino que un poquito más lejos no me escucharon hay que estar pendiente de que no nos descubran andar un poco más en sigilo en la nevera hay que empujarlo acá encima está ok montamos aquí rápido se lanzó ese muro se le partieron las patas del pobre muñeco continuamos y el camión como que andando por allí esto creo que hay que traerlo para poder subir claro está ok por aquí hay que nadar en serio que no están persiguiendo al ahí vienes el perro corre 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 el perro corre corre no 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 no! no 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 estoy ay chamo el perro me va a morder noo mi hijo de oro mito yo ay chamo yo me recuerdo donde estaba chamo me están persiguiendo dos perros estaba corriendo iba corriendo a mi casa pero que iba a llevar más rápido era la hora del almuerzo y se me pegaron los perros atrás de ellos sale sale lo pero no sé porque es un trato que quedó como trauma que quedó como trauma en mi cabeza y cuando veas perros no correrle porque es mejor corre 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 que nos ven uy 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 este y quedé traumado con esas perros el perro agarraba miedo los perros cada vez que veo un perro en la calle y por supuesto las demuestran temor ellos también las demuestran como quien dice en el si pasa por ahí y éste hay un tiro pero qué mal ellos son como más como quien dice más territoriales pero es que me quieren matar juro pero qué es esto la anterior creo que salte el palito este aquí y el agua no me tumbó lo que no sé es como el tipo está allí ay ay no 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 corre 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 me están destruyendo corre vamos ay 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 corre 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 no 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 pero que se caiga en plomo no 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 hay un poco de perro no 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 jaja ay perro que eso chavo es un poco de perro no 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 ay 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 están vigilando o qué estoy bajando me ahogé me ahogé me ahogé no ¿por qué? pero no puede ser se murió Gao tenía que subir ay pobrecito ay está buenísimo me gusta por lo menos el espel nada el limbo no nada que pasó ay ay tengo que sumergirme claro claro como me sumerjo pero tiene que ser rápido porque esto si me no te vayas a morir por favor aquí aquí si no me ven ay pobrecito como se llamará el niño vamos a llamarlo el inside pero es que no me han fallado vamos un poquito más adelante y bueno nos hemos saludado de perros de hombres asesinos y de unos carros ahí locos pero lo que más miedo me ha dado son los perros se sale un poco de perros corre corre y corre más lento porque se pone más pesado el muñeco cuando está lloviendo ay ir vamos por aquí ok 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 como en una maízal una cosa así parece vamos a ver aquí llegamos a la granja pues salimos de la granja pobre niño se está muriendo de frío ahí como mojadito a ver a donde llegamos oye para hacer un juego gratis está bien de pinga pues te lo recomiendo ya me está gustando y no lo he pasado espero que voy a subir la serie completa no sé si ustedes me dicen ay quieren que lo suba al canal muy bien entramos a una casita aquí aquí tenemos que lanzarnos ok para acá una puerta voy a haber quitado la madera acepto ah bueno mira unos pollitos venga 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 esto no sirve a ver aquí ahora tengo un poco de pollo pegado al rabo ahí no entiendo tengo que tumbar esto ah ok tengo que agarrar la caja empujarla porque no sé cómo cómo subirme como haría aquí ah tengo que llevar los pollitos para acá tengo los pollitos para acá ¿verdad? ok los ataque hasta el final y los lanzo por el aire con 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 loυχak esto vamos a decirme hay chance corre 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 ¡ vénelo pollito y 超 exacto bueno Gog me sirvieron de algo ay como que se murió uno se murió un pollito aquí bueno no importa grazie pollos chau Vamos para adelante Por aquí A ver, a ver, a ver Y ahora ¿Qué? Hay que saltar para allá abajo Bueno, caería ahí Bueno, se partió la patica Vamos a empujar esto para allá Ok, seguimos adelante ¿Qué es eso? ¿Coco el gusano? Bueno, sí parece Como unos gusanos Unos lombrices allí Ok, ya llegamos a como Otro charquito Vamos como a una Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Mira, se le salieron unos pantalones ¿Cierto? No, hoy sí que no pantalones No, no, no No te muero, no te muero No te muero No te muero No te muero Bien Ah, no, es que está todo lleno de tierra Mira Vácalá Se le sale por el Ay, ay, ay Corre, corre, corre Corre, escérelo No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre No No Vale, vale, vale No Eh, pare visto No Oh, no Eso Bueno, se mato el pobre cochino Hola, mi son Vamos, vamos a seguir en lo mismo Tengo que saltar hacia este candelabra ¿Cómo hago? Ay, parate, parate Parate Uy, no, 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 no Creo que te agarra esto Pero ¿cómo lo agarra? Ay, se le murió Bueno, te moriste, mi son I'm sorry for you Ven Cierra la cola Listo Y ahora Me monto encima de él Muévete, muévete Ay, como unos parásitos Tal cual Tal cual Limbo Vamos para atrás Vamos para atrás Aterrarte, aterrarte, quédate ahí. Gracias. Mira, puedo mover los muñecos de allá. Con el cerebro. Ayúdame. Exacto. Bien. Ok. Son libres. Chao misones. Los controlan unos gusanos. Igual que en Limbo. Recuerda que en Limbo. Los bichos estos como. Eran como unos. Unas arañitas. Como extraterrestres. ¿Qué tal? Vamos para adelante. Ustedes me dicen qué tal es el juego. Qué les ha parecido lo poquito que llevamos. A mí me encanta. Me gustan los gráficos. Se mueven muy bien. Mira, hay un poco de bicho ahí controlado. Como que lo meten en un camión. O lo sacan del mismo camión y lo traen para la compañía. Mira, al parecer es que hay algo. Oye, pero tampoco así. Digo yo. Este tiene como un botón aquí. ¿No? No. Ok. Lo que tengo que hacer es. Ah, claro. Estoy bruto. Tengo que empujarlo para allá. Para que se baje la broma. Pero no voy a llegar. Ahí creo que sí llego. Claro. Más para arriba. Ahí. Eso. Bien. Ahí están los pollitos. Vamos a la ventana. Si nos salimos. Miren los pollitos. Hola. Un pajarito. Bueno, vamos para adelante. ¿Esto qué es? Una trampa ahí, ¿no? Puede como... Puede montarse allí. Para servirse para acá. ¿Cómo hacemos para montarnos por aquí? Ah, hay una escalera. Perfecto. Aquí hay algo. Ok. Estoy que acomodarlo. Claro. Pues ok. Levantarlo primero. Para darle la vuelta. Lo que diría aquí, llego, ¿no? Debería. Claro. Si lo hubiese girado un poquito, este ha llegado. ¡Ah! y lo doblamos más hacia allá, lo más que pueda, así ok, está bien, vamos a ver creo que si llega perfecto, llegamos para acá tumbamos la caja fuerte, se rompe el piso ay, no, no sabía eso no me acordaba de esto ay, se muere, tengo que saltar tengo que saltar a Juro empujo perfecto, aquí bajamos agarramos vamos por aquí en el camino por aquí es entonces por el huequito, a ver si me puedo bajar tranquilamente aquí vemos algo aquí vemos como una luz 1 de 14, ok, son secretos que hay que ir descubriendo, vamos para adelante no sé si son necesarios para el final del juego, pero voy a saltar y saltar acá voy aquí para allá y allá para acá como sería la cosa ahora hay que chocarse ah, ok, hay que tocar este ahora hay que llevarlo hasta el final y devolverlo error, pero está difícil error, que difícil está como hago para que esto llegue ahora bueno, el orden de los factores altera el producto le va a dar una manera sacando la palanca, ellos pueden los dos estar más juntos digo yo, ya tienen una distancia bien y se pueden juntar y listo vamos para acá seguimos subiendo continuamos un poco más adelante, el juego está bastante, no es difícil pero siempre tendrá sus puzzles complicados vamos bien, estas tablas porque ya vi que se me rompió la tabla ya cuando estaba haciendo lo de la caja fuerte aquí como hago ok ok, mira hay unos bichos allá controlados, como por un militar o algo vamos por aquí subimos por aquí hay que darle rapidito porque si no se rompe la tabla nooo Dios a ver a ver a ver a ver a ver vamos por el tubo se hizo como un esclavo está esclavizado hipnotizado apúrate apúrate rompe las tablas eso vamos listo entramos ok, hay una rata el que esto está trancado vamos a subir por aquí ay, no puedo lo hago aquí como hago aquí esto es raro, no? no sé si estoy... ah, y tengo que empujar la escalera ok, vamos para acá uy esto que es? ay, 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 ay no, 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 no uy vamos para aquí no me ven uy uy corre, 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 corre nooo nooo ay, no suéltame asco pero ya sé más o menos como es la cosa a la palanca yo para acá me quedo aquí por acá me quedo aquí no, pero es que es imposible o sea es imposible no sé no se puede levantar tan rápido ah, claro, si soy bruto en vez de levantarla primero luego levanto la palanca claro está voy corriendo ahora la palanca listo ah corre, 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 corre corre, 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 corre y listo bueno, muchachos Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbete, suscríbete, comente, comparte Luego se puso un poquito más intenso, un poco más difícil Pero siempre usando lo que dice lo razonable De fuller y demás Dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues